¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un videazo en el cual verán como me enfrento a todos los NPCs más fuertes, o sea los jefes más fuertes del primero, segundo y tercer mar. Para hacérselo resumido, en mi servidor entró un administrador el cual me preguntó que cuál es el jefe de Bloxfruits que más me gusta. Y pues bueno, como todos sabrán, yo dije al Elephant, el cual se encuentra en esta zona. Y pues bueno, el brother me invocó a cinco de esos jefes y después eso no fue lo único que pasó, porque después de eso fue donde sucedió lo más potente. Así que bueno, sin nada más que decir, la sorpresa mejor se los dejo conforme vayan viendo el video y pues nada, ahora sí, comencemos. Uy, me van a golpear. Son demasiados, ¿eh? Ojo. ¡Amigo, esponjamos a la holoca! ¿Qué? ¡What, amigo! ¡Lo cambia todo! ¡Vengo secado a Baroblanca! ¡El papel yo solito! ¡Oh my God! Me acaban de funer ahí. A puro puñetazo limpio contra Baroblanca, gente. Dios mío, banda. No pensé que podrían exponer a uno del primer SEA, amigo. ¡Mira qué pega duro, eh! Soy nivel 2400 y me sigue pegando igual de duro que siempre este jefe. Y luego dicen que es el más débil. ¡Bueno, cabrón, güélico! ¡Oye, ya sé, gente! Tengo una idea, señores. Tengo una muy gran idea. ¿Qué te parece si invocas a, no sé, a ver, a cinco Baroblancas y yo paso al servidor para que todos los intentemos matar? A ver, que se metan varias personas e intentemos matar a cinco Baroblancas porque uno está difícil. ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Me va a ganar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, my! ¡Man, ya me va a ganar! Tengo que usar trampas, de modo. ¡Brother! ¡Me va a ganar el Baroblanca del primer SEA, hermano! ¡1400 de vida, compañero! He aguantado como todo un hombre, ¿eh? ¡Tu casa, bro! ¡Listo! ¡Ew, me dio tres niveles! ¡Un Baroblanca, voy a ir tres niveles! A ver, gente, voy a pasar el servidor. Vamos a intentar el servidor. Vamos a funarnos a cinco Baroblancas. Si logramos funarnos a cinco Baroblancas, vamos a ver si al señor E le parece que peleemos contra, no sé, dos Indras nada más. Tampoco tanto, gente. Sería muy roto. Pero vamos a ver. Tenemos que superar las expectativas del señor E. Si logramos derrotar a cinco Baroblancas, hemos pasado de la misión. Pero nada de volar, ¿eh? Tienen que jugar a puño limpio. Ve al SEA 1, dice. ¿Del SEA 1? Creo que no funcionan los comandos en el SEA 1. Según lo que ahorita vimos. ¡Ojo, banda! Estamos listos, ¿eh? A ver, reglas. Nadie puede volar. Puro click. Está mío. Puro click, ¿eh? Nadie puede volar, ¿eh, compañeros? A ver, acá. ¿Qué invoco? ¿Qué es eso? ¡Ah, no lo puedo creer! ¡Es el Catacuy, amigo! ¡Ew, qué... ¡Ew! ¡Amigo, nos están invocando al Catacuy! ¡No puede ser, amigos! ¡Este está... ¡Este está puy, amigo! Ahora tenemos a dos Catacuris. Ahora tenemos a dos Catacuris, amigo. La pelea definitiva, gente. ¡Uy, caro! No, amigos, nos van a afunar, ¿eh? No, de esta no salimos. Olviden lo que dije. No, sí pueden volar, amigos. Son demasiados Catacuris. ¡Tafuado, amigo! Ok, venga, venga. ¡Uy! No, amigo. ¡Ayuda, ayuda! ¡Mande a nadie, compañero! Porque es que aquí me van a afunar si no me manda a nadie, ¿eh? ¡Brother! ¿Mató a un boss? ¡No, se mató a uno! ¡Corran, chicos! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Es el final! ¡Corran! ¡Es el final! ¡Ay! ¡Barba blanca! ¡Cállate! ¡Me mató Leonardo! ¡Leonardo mongólico! No, no se actualiza el Leonardo. A ver, me voy a poner Fénix, amigo. Los que están en marino, por cagones, me los voy a agarrar yo, amigo. ¡Uy, esto me lo va a papear, amigo! ¡Ah, brother! A ver, veo un Barba Negra. Por aquí veo un Barba Negra. Por acá veo a tres Katakuris. ¡No, veo cuatro Katakuris, amigo! ¡Oh, my God, gente! Un momentito. ¡Estoy listo! ¡Listo! ¡Ahí está Katakuri! ¡Pónenselo! Amigos, es que tiene la despertada. No se le puede hacer nada. ¡Miren a Barba Blanca! ¡Miren a Barba Negra, amigo! ¡Chuta! ¡Que me confundo! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡No, compañero! ¡Corre, hermano! Porque te van a pompear fuertísimo ahí. ¡La gano! ¡Para acá, para acá, hermano! ¿Qué me vas a hacer a mi compañero, eh? ¡Pobre mi cadáver! ¡Uso un tres! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo no puedo ya! ¡What?! ¡Acaba de comenzar la guerra definitiva, gente! ¡Uy, no! ¡No, no! ¡No! ¡What?! ¡Miren los sabores de la Takuris! ¡No, ya cague! ¡Ayuda! ¡Oh! 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 ¡Mata, amigo! ¡No! ¡El dragón! ¡El dragón! ¡Miren! ¡Miren al dragón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, amigo! ¡Qué ridículo es, hermano! ¡No puede ser! ¡Mira allá, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡La ayuda! ¡No pasará, amigo! ¡Tranquilo! Estoy aquí para ayudarte. Ahora nos faltan 1, 2, 3, 4, 5 Katakuris. Nos faltan 5 Katakuris y ganamos, gente. Lau, rajo. ¿Cómo que invocó a Lau? No me digan que invocó a Lau, amigo. Lau nos va a funar. Ese lanza-tactos como enfermo. No le digan que... No, gente, no. No, amigo. No le digan que lance Lau. Por favor. Se supone que Lau nada más funciona en su zona, amigo. Sí. De verdad que si funciona aquí yo es que no lo creería. De verdad. Lau nos funa, amigo. No me agarraron. Ese... No, no. Por favor. No me move el solito. No. Dios mío. Estoy a 1.600 de vida y 1.500, amigo. Nos quedan un Doh King. Ahí se están matando a uno y quedan por acá. Oh, my God. ¿Qué es lo que estoy viendo allá al fondo, gente? Hay un montón de... Me hemos matado ni siquiera a la mitad, brother. No, amigo. No, me morí. Uf. Uf. Chicos, ayuden, por favor. No va a poder con tantos. Este ya se murió. Muerto, 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 muerto. En 3, 2, 1. Y G. Guad. Pues se ha muerto, de verdad. Muerte ya, hermano. Pues ya te dije. Me sueltas y te mueres. Se murió, ¿eh? Dios. Bueno. A ver. ¿Qué tal? Lo hicimos, le voy a preguntar. ¿Qué tal lo hicimos? A ver. Vamos a preguntarle, amigo. EW. Si lo vemos bien, duramos bastante, ¿eh? Peleamos muy bien. Peleamos 10 de 10, diría yo. Nos enfrentamos a 5 katakuris, a como 3 barba blanca, amigo. Y levantamos bien, ¿eh? Dice, este se lo dedico a Minalesa. ¿Cómo? A Minalesa Play, dice. Spawn Order, dice. Amigo, ¿quieres paunear al... No. Man, ¿quieres paunear al lado? Qué bueno que no le hace caso al lado, amigo. El lado nos reventaría, amigo. Saca 4 laus y nos matan a puro tacto. ¿Y qué? Amigo, le dicen un invocación y rip Indras, amigo. Le dicen bueno. No, amigo. Pues ya para terminar. Ojo, gente. Se viene la final. No sé qué vaya a sacar. Mira, sacó un Indra. Creo que esto es lo que tenemos que enfrentar ahora, gente. Un Indra. Ah, facilito. Un Indra contra todo el servidor. Esto está es. Facilísimo, amigo. Véngase. ¿Dónde está? Lo perdí. Lo perdí de vista. Aquí está. ¿Qué es, amigo? Ah, nada más era un Indra. Espaneo 4, dice. ¿Cómo que espaneo 4? No puede ser. Es cierto. Espaneo 4, amigo. Por favor, dime que no pueden hacer la super explosión aquí, amigo. Dime que eso es exclusivo del original. ¿Qué es eso? ¿Vieron eso? ¡Es, miren eso! ¿Qué es esa bola? Amigo, ¿qué es esa bola? ¿Oscurita? ¿Qué es esa bola de oscuridad? Amigo, este Indra está... Un poquito loco estos Indras, ¿eh? ¿Son los inmortales del SEA2? No... No puede ser. Estás... Me estás mintiendo que son los del SEA2. A ver. ¡Es verdad! Son los del SEA2, amigo. Son inmortales. Nos trolearon, amigo. No puedo creerlo. No... Nunca los vamos a poder matar, brother. Son los del segundo SEA. Es imposible furarlos. ¿What? Alguien se los mató de verdad, ¿eh? Ah, se los papeó él. Bueno, gente. Yo declaro que hemos ganado esta guerra. Nos declaro victoriosos. Hemos derrotado a todos los jefes, brother. La verdad, no me esperaba, amigo, que nos iban a invocar todos los benditos jefes el día de hoy. Y, pues bueno, amigo. Fue... Fue muy potente, la verdad. Sin nada más que decir, compañeros. Nos estaremos viendo. Hasta una próxima ocasión. Se me cuida en todo, gente. Que tenga una bonita noche. Me quiere empapear. Y, pues nada. Hasta la próxima, gente. Y me despido con esta funaja. Adiós. Bye, bye. Te cagaste, brother. Te cagaste. No te mueres. A su casa, mongólico. Sí, sí es. Mira. Allí you are. Adiós. 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 Adiós.